de la avenida Diamante. Inhabilitan a Salvador González Robles, exdirector de Servicios Públicos Municipales, por haber entregado indebidamente el gimnasio de usos múltiples de la avenida Diamante al sindicato de burócratas. Se trata de una obra pública que se entregó a un particular. Logran rescatar un fideicomiso de 71 millones de pesos correspondiente al CICESE. Dicho fondo será excluido de la eliminación de fideicomisos que pretende hacer la Cámara Federal de Diputados, anunció Armando Reyes Ledesma. Anuncia el alcalde Armando Ayala Robles que fue retomado por el gobierno federal el proyecto del puerto de Punta Colonet, luego de 12 años que había sido descartado, lo que se consideraba la inversión portuaria más importante del presente siglo en México. Detienen y liberan a Ramiro Hernández, quien condució un auto chocolate en la carretera transpeninsular. La policía federal le decomisó el auto y retuvo por un corto tiempo al líder social. En esta semana se instalarán las mesas de trabajo para tratar de solucionar el conflicto existente entre vecinos y empresas pesqueras y de transporte que se ubican en la zona del sausal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.